Gracias amigos por seguir conectados con la red, pero es momento de conocer a nuestro invitado de hoy. Y le damos una fuerte bienvenida al carismático y talentoso presentador de televisión, Josué Cover, que hoy se deja atrapar por la red. Josué, bienvenido a la red. Gracias Juan, qué placer, qué gusto acompañarte aquí, ¿sabes? Finalmente te dejas atrapar por la red, ya desde hace varios días te había hecho la invitación. Gracias por la invitación, feliz, contento de estar ahí compartiendo con ustedes hoy en la red. Exitoso programa, me gusta porque en lo que va de tiempo me ha encantado muchísimo. La proyección y el contacto con las redes sociales, que es lo que está de moda. Por supuesto Josué, muchísimas gracias por ese comentario. Pero bueno, esa entrevista es más para conocerte a vos, obviamente. Josué, tienes 21 años, pero ya has ganado mucha experiencia en los medios de comunicación. Sí, fíjate, comencé a la edad de 9 años, pero luego a los 10 años yo iba a aprender cámara de televisión, hice aprendizaje de edición también, de máster, y comencé haciendo pinillos en la televisión. Pero no es hasta la edad de 13 años que yo llego a ser reportero de un canal local de la ciudad de San Pedro Sula, un canal cristiano. Allí hago televisión y bueno, luego me expando a puros tutoriales de YouTube, aprendiendo de la gente que realmente tiene algo que enseñarte, y comencé en los medios con una etapa de 15 años ya ganando mi primer salario, ¿sabes? Y fue una espectacular aventura, un largo día para poder reflexionar también, porque teniendo 15 años de edad me di cuenta de que era lo que más me apasionaba ser y que soñaba con ser un comunicador internacional. O sea que en ese momento te diste cuenta de tu gusto y tu amor por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación, pero yo llego a los medios de comunicación por la necesidad de sentirme escuchado, ¿sabes? Claro. Porque yo antes soñaba con ser investidor de cáncer. Mi abuela murió de cáncer y yo decía, yo quiero ser investidor de cáncer, pero luego después me doy cuenta de que yo necesitaba sentirme escuchado. Y cuando llego a los medios de comunicación yo dije, wow, esta es una bonita experiencia para poder compartir con la gente, para poder hacer un impacto en la sociedad y dejar un legado. Porque al final la vida es efímera y tenemos que dejar un legado en la sociedad. Háblenos un poco de tu experiencia en el programa de televisión, Huevo. Cierto, mira, bueno, agradecer primeramente a Campus Televisión, porque fue que me dio la oportunidad con este maravilloso proyecto del cual seguimos trabajando mucho, a la Universidad de San Pedro Sula, a la Presidencia y a la maravillosa producción, Carolina Collins y el equipo. Fíjate que yo llego a Huevón hace dos años y medio aproximadamente. Comencé haciendo el programa con invitados que tienen algo que enseñarnos en el mundo digital. Y allí he entrevistado a personalidades del mundo del periodismo, de la parándula. Un montón de invitados. Sí, un montón de artistas, famosos e interesantes también, sí. ¿Y cuál de todos esos invitados, Josué, ha sido como tu favorito? Lo que vos digas, lo quiero volver a entrevistar. El que más me ha marcado en la vida creo que fue Danilo Carrera, una torre ecuatoriana que trabaja en inclusión. Danilo Carrera llegó, vino a un importante evento deportivo acá en San Pedro Sula, le hice unas cuantas preguntas, él se quiso molestar, pero al final le hice una sorpresa y lo vi como que cambió, su atmósfera se transformó y me dijo, wow, este programa de hoy, pensé que era una simple visita, pero terminó enseñándome algo. Y me ha enseñado, ¿sabes?, el poder de escucharme. Así que él me escuchó muchísimo y le dio una gran lección de vida a él. Una bonita experiencia. Bonita experiencia. Josué, en una entrevista tú revelaste, bueno, vamos a entrar un poco más a tu aspecto personal, ¿no? Revelaste que sufriste bullying cuando estabas en la escuela. Sí, mira. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Yo llego a la edad de 10 años a San Pedro Sula porque mi abuela murió de cáncer, ¿no? Yo llego a la escuela y solo tenía una camisita y estaba rota, un par de zapatos rotos. Y cuando llego a la escuela, me dijo el maestro, siéntese por allá porque vamos a ver si es bueno. Me siento al fondo del aula y cuando me dicen, mis compañeros se burlaban de mí, me hacían bullying, ¿sabes? Porque pensé que yo era un niño que no tenía gracia, que era insignificante y que no era inteligente. Pero, ¿sabes algo? En dos meses lo voy a posicionar como el mejor del aula, estando en quinto grado. Entonces, cuando pasa eso, fue bien fuerte porque se burlaban de mí, porque realmente no tenía nada de dinero para ir a la escuela. Me han dicho cobranos y topoidos para poder hacer la primaria. Y fueron momentos difíciles, ¿sabes? Que me impactaron porque mi familia me tocó mucho. La muerte de mi abuela vine a vivir con mi mamá y realmente en la escuela fue una experiencia muy, pero muy dolorosa para mí. Muy, muy dolorosa. O sea, ¿cuál crees que es la clave para lograr salir adelante? La persistencia, la pasión y tener confianza de ti mismo. Pero lejos de eso, tener confianza en Dios, que es lo más importante. Cuando crees en Dios, tu mundo se transforma y tus visiones y proyectos se hacen realidad. Pero sobre todo la pasión, Juan Francisco. Excelente, José. José, con cada invitado que tenemos, tenemos un pequeño segmento que se llama el confesionario. Te hago unas preguntas muy sencillas y vos respondés lo primero que se te venga a la mente. Perfecto. Nada del otro mundo. Estoy abierto. Muy bien. La primera es, ¿no podrías vivir sin Dios? Muy bien. Es la siguiente, ¿el nombre de la persona que te quita el sueño? Ay, Dios mío. En jaque mate lo pusieron. Iris. ¿Iris? Sí. Ok, muy bien. Ahí está la respuesta. Iris, saluditos para ella. Ok, la siguiente es, ¿un lugar soñado para viajar? Tailandia. Tailandia, wow, qué espectacular. Espectacular. Y la última, sencillito, como te dije, cuéntanos un secreto tuyo que nadie sepa. Ufale, hay muchos secretos que la gente no sabe. Pero, ¿sabes? Uno de los secretos es que, a la edad de 16 años, me tocó que dormir en un estadio. Porque yo era camarógrafo de un prestigioso medio de comunicación. Sí. Y cuando estaba haciendo camarógrafo, muchos me menospreciaron y no cené esa noche. Entonces, me quedé durmiendo en la grama del estadio, aguantando muchas cosas, porque mi sueño era ser presentador. Yo siempre quise ser un presentador. Y recuerdo que una hermana me dijo, has nacido para estar delante de las cámaras, no detrás de cámaras. Y yo no creía eso. Dije, esto es falso. No lo creo. Pero fíjate que cuando yo amanecí, 5 de la mañana, recuerdo, me cambié. Siempre andaba en mi maleta, la camisa de ir al colegio, porque ya estaba en el colegio. Salí del estadio y caminé hacia la escuela, sin pasaje y sin desayunar. Cuando llegué a la escuela, llegué muy tarde, 8 y media de la mañana. Entonces, cuando llego, estaba mi maestro, me dejó afuera. Pero mis compañeros siempre me daban algo de comer. Y me impactó muchísimo, porque hasta el sol de hoy no se me olvida eso que pasé. Porque fue un tiempo de proceso para llegar donde estoy hoy. Por supuesto. Me alegra mucho verte hoy. Gracias. Vuestro fan de los medios de comunicación. Y por eso aprovecho para preguntarte, ¿qué se viene en la carrera de Josué Coben? ¿Qué viene para qué proyectos? Seguir trabajando en la televisión, ¿verdad? Seguir trabajando con Campus Televisión. Seguir trabajando con el proyecto de los Viral Media Awards, que este año fue un éxito también. Y que produjo un gran impacto. Claro. Seguir apoyando a la juventud que nos está viendo también. Y a todas esas personas, ¿sabes? Que necesitan ayuda. Mi sueño siempre ha sido ayudar. Entregarme al prójimo. Esa es mi felicidad. Entonces, en cuanto a proyectos, se viene mucho trabajar con televisión, con mi sitio web, josuecoder.com. Y seguir colaborando con otros medios, posiblemente internacionales, en un futuro. Excelente, Josué. Sí. Josué, vamos a una pequeña pausa comercial, pero te quedas con nosotros aquí en la red. Muchas gracias. ¿Te parece? Ya regresamos con más de la red. Muy bien, estamos de regreso en la red y, por supuesto, aquí está con nosotros el carismático y talentoso conductor de televisión, Josué Cover, con esta entrevista que nos estás ofreciendo. Muy buena la entrevista. Gracias. Gracias a ti. El confesionario, ¿verdad? Nada del otro mundo. Mira, yo estaba asustado. Cuando vine te pregunté, coméntame sobre eso porque no entendí. Yo creo que todos los invitados que hemos tenido aquí en la red, cuando escuchan, vas a hacer el confesionario y quedan así como, Dios mío. Pero al final pasé la prueba. Claro, lograste el confesionario de Challenge, como le decimos acá. ¿Has realizado alguno de los retos virales que se han viralizado últimamente? Fíjate que sí. El de Thalía, el Chiqui Challenge. Hice el de Thalía, hice también el Kiki Challenge. Esos son los últimos dos que han tenido un impacto también. En mi canal de YouTube, sobre todo. ¿Cómo estás? Josué Cover, en YouTube. Muy bien. ¿Y las redes sociales? Arroba Josué Cover en Instagram, también Josué Cover en Twitter, que ya somos más de 17,000 seguidores en Twitter. Y en Facebook, que volví a comenzar porque hace poco hice un reportaje de un niño que se hizo viral y tenía copyright. Entonces tuve que volver a comenzar con la página. Pero ya somos 7,000 ya en Facebook. Poco a poco crecí. Poco a poco, ahí dos meses. Por supuesto, ahí te conectas con todos tus seguidores, ¿verdad? Y que sin duda alguna de esta entrevista la vamos a compartir ahí para que la puedan ver. Claro que sí, la van a poder ver todos nuestros amigos e igualmente al sitio web en aprensa.hn. Ahí podrán ver la entrevista completita para que la puedan disfrutar una y otra vez. Josué, un mensaje final para todas las personas que están viendo esa entrevista y de repente digan, wow, la historia de él me impacta y pues quiero, sé que él es un ejemplo para seguir. Entonces, un mensaje para todas esas personas que de repente están luchando por lograr sus sueños, así como tú, los soñaste alguna vez y hoy los haces. Primero, que confíen en Dios sobre todo. Pero segundo, que si tienen sueños que persistan con paciencia, pasión, con perseverancia. Y lejos de eso, Juan Francisco, que si te has visionado ser alguien en el futuro, que trabajes de forma honesta, de forma que te creas tú mismo lo que representas. Y que lejos de eso, marques la diferencia en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque de esa forma vas a crear una atmósfera de admiración en los demás. Los demás admiran mucho la hermosura física, pero lo que más admiran realmente las personas es cuando tú eres disciplinado y entregado lo que haces. Así que si tú eres joven y no estás bien, tienes sueños frustrados o tienes algún sueño, persiste, trabaja duro todos los días y de esa forma vas a cambiar. Vas a lograr alcanzar muchas metas en tu vida. Claro que sí. Creer en Dios, eso es importante. Bastante importante, José. José, ¿y qué dices si me acompañas a saber cuál es el resultado de la encuesta? Pero hoy tiene un pequeño giro, veamos. La encuesta que publicamos en nuestro Facebook entre Nelly Furtado y Alicia Keys quedó empatada. Así que, José, vos decidís en este momento quién gana. Mira, yo decido por Alicia Keys. Oye, ok, excelente. De esa forma. Ella gana. Y la encuesta para mañana es un duelo entre Black Eyed Peas y 21 Pillars en nuestra cuenta de Facebook. Ingresen para que puedan votar por su grupo favorito, Black Eyed Peas o 21 Pillars. Así que, ya saben, entren en el Facebook para votar. José, te agradecemos mucho de verdad que hayas estado hoy aquí en la red, que nos hayas compartido parte de tu historia. Es una historia bastante impactante. De verdad te lo agradecemos. De antemano espero que este año la red esté nominada en los Viral Media Watch. Ah, bueno, eso esperamos. Y la prensa también nuevamente como un diario muy influyente del país. Por supuesto, como ganamos en la edición pasada un año. Claro. Y obtenemos el premio. Así que realmente espero de que se llene de premios. Ah, excelente, muy bien. Y no, realmente felicitar a todo el equipo de producción, a ustedes, a Grupo Ops en sí, por este moderno programa, ¿sabes? De la red, que es un programa que ha orientado a noticias de social media. Así que felicidades a ti. Gracias a ti por haber estado. Gracias. Y bueno amigos, los de...